¿Cuál es la teoría de la complejidad? ¿Cuál es la teoría ajeno a aquel que lo desempeña? Si te acercas a la hipercomplecidad del ser, ¿cómo vas a responder una pregunta de esa índole? Si yo soy un ser cambiante, mutable, el que va a empezar esta entrevista no es el mismo que el que la va a terminar. Entonces, yo qué sé. Yo soy hijo de aquel contexto en aquel momento y luego en el tiempo, en función de vivencias, en función de vivencias, de cómo las haya procesado o si las he procesado o... Bueno, tonto palabra, sí. La palabra es hipnótica, la palabra es polónica. Solo se puede creer a los mudos, nada más se puede creer. Solo los mudos y son uno mejor, todavía no escucho nada. Entonces, fíjate, la palabra hay que tener mucho cuidado con ella. Entonces, todas las vivencias que uno haya tenido en el camino, evidentemente me harán. Pero es que ahora me hacen esto mismo, dentro de un mes y te digo otra cosa, yo no sé. Bueno, pero César también sabe y dice que el juego parte del que juega. Y que no hay juego sin jugadores, evidentemente. Entonces, y eso no lo dice cualquiera que tenga sentido común. Entonces, no parte de la idea del técnico, parte de la realidad que tiene eso. Pues lo que sí que está claro es que todo el mundo tenemos una sensibilidad. Entonces, alejarte de la sensibilidad por las capacidades de los jugadores no es fácil. Pero jugadores que estén alejados de esa sensibilidad, hacerles a que se acerquen a la misma, también es una quimera absurda. Entonces, intentaría, pues yo te digo lo que habitualmente, observar. Observar, observar desde el que yo soy en ese momento. Observar, entonces, al primero que pongo en tela de juicio es el que observa. Entonces, me pongo en tela de juicio a mí mismo. Pues bueno, observar para creer que los pasos que vaya a dar los voy a dar en dirección a que se resalten las capacidades de aquellos que van a interactuar entre sí. O por lo menos que no conspiren contra ellas. Eso es lo que es. Y dentro de ese proceso, evidentemente, hay una cosa que tampoco uno no puede obviar. Que es que reglamentariamente hay unas exigencias que no tienen que ver ni con la idea del entrenador, ni con el gusto, ni con la sensibilidad. Sino con unas exigencias reglamentarias que yo no sé por qué todo el mundo se aleja de las mismas. Y se las da de ganador. Es que el reglamento te dice que hay que meter más goles que el rival. Es que no es un capricho de uno, joder. O sea, en ningún lugar del reglamento dice que haya que encajar menos que el contrario. En ningún lugar. Yo no sé quién les ha dicho eso. Ah, de eso se colige del anterior. No, porque para empezar a colegir eso es porque tú ya vas ganando 1-0 y yo no te vi meter el gol. ¿Por dónde pasaste para hacerme el primer gol tú? Para dar por sentido de que no, si encajas menos que el rival, entonces también. Sí, pero tú has metido un gol dónde. Vamos a buscar ese primero por lo menos los dos. Entonces, a eso sí que no te puedes alejar. Y eso ya te lleva sin querer a una idea que tiene que ver, pero con lo que el reglamento exige, no con un capricho tuyo. Y yo digo, no, que si les gusta, que si el toque, no, no, que si toque, ni toca, ni no. Yo quiero tener al rival a ser posible todo el día debajo de su portería. Pero eso lo sé por aumentar mi probabilidad de victoria. Entonces, nada más. Yo quiero tener al rival en las peores condiciones posibles para que así no me haga daño a mí. Y yo tenerlo, estar la mayor cantidad de tiempo cerca de su portería y en las mejores condiciones. ¿Para qué? Para aumentar mi probabilidad. Lo que pasa es que estamos en una sociedad y en el fútbol donde la gente no ha querido reflexionar, donde nos han hecho creer que posibilidad... Si tiras más de esa portería, tienes más posibilidades. Mentira. Tienes las mismas. Tienes más probabilidad. No te lo voy a dar. Pero posibilidades las mismas. Porque este es el único reglamento que permite que sin cruzar ni una sola vez la mitad de campo contrario, puedas ganar 1-0. No lo hay en ningún otro deporte. Entonces, si me quieres decir, ¿procede de la idea de entrenar lo probable? Sí. Entreno la probabilidad. ¿Pero por qué? Porque me gusta ganar más que a nadie. Se han cogido la autoría de ganadores, aquellos que juegan, a ver qué pasa. Que esos sí que son románticos. Esos son los románticos, los ilusos. Resulta que nos han puesto a nosotros una serie de gente, y voy a César, ni te cuento, la cosa de ilusos y de románticos. No. Eso sí que son ilusos. Lo que intentamos es generar ilusión a través de la búsqueda de algo que aumenta la probabilidad. Pero ilusos. Ilusos son los otros, ilusos son los otros. Por eso les digo, hay una canción o un poema, no sé, que se titula Una flor en el asfalto. Es que pueden hacer una flor en el asfalto. Como puedes meter un gol sin haber ido ni una sola vez al campo contrario. Pero esos sí que son románticos, ¿no? Yo es que soy pragmatiquísimo. Yo voy a ver si estoy la mayor cantidad de tiempo cerca de la probabilidad contraria y en las mejores condiciones para meter el gol. Porque soy más pragmático. A mí déjenme de poesía. Yo quiero ganar. Y como quiero ganar, tendré que ir a favor del reglamento, no en contra del mismo. Pues no, pues le han dado la vuelta, hermano. Ahora dicen que los que van a ver qué pasa, esos son los ganadores pragmáticos. Esos son los que realmente saben de esto. Y resulta que el que intenta aumentar la probabilidad de ganar, ese no. Ese es un iluso, versero, zanatero que promete. Que no sé qué, es justo al revés. Para mí, vamos. A ver si les acabo de decir que es jugar bien. Es no ir contra el reglamento. No ir contra el reglamento. Eso sí. Cuando yo le digo a la gente que solo hay un libro de fútbol. Y no es ni el fútbol sin trampa del flaco y no es ni dinámica ni impensado. No, no, no. Solo hay uno, el reglamento. Ahí está todo. Ahí viene todo. En ese evento. Ah. ¿Con qué código te acercas al reglamento? A ver, la parte formal. Eso no. Ni de cinco años que repite todas las normas y listo. Ahí está intrínseco. Algo de lo cual tú no te puedes desligar. Hay una lógica interna dentro de cada juego. Ah, tú sí. Entonces yo, ¿qué es jugar bien? No ser contra reglamentario. No ser contra reglamentario. Eso es jugar bien. No, yo te digo, quiero tener, de momento, a ver, nosotros que teóricamente los que nos tienen adjudicados, encima le han puesto un nombre que no estoy de acuerdo con él, pero aunque yo tuviera mucho que ver con ello, pero yo no estoy de acuerdo con ese juego por su cierre. Bueno, no voy a entrar en esa, si hablaremos, si toca para hablar, ya hablaremos de su momento. A ver, lo más importante es la superioridad numérica. Pero la superioridad numérica de la cantidad de jugadores buenos que tengas tú con respecto al contrario, ¿eh? A ver si tú tienes mayor número de jugadores, esa es la superioridad numérica en la que yo creo por encima de todo. Mayor número de jugadores buenos que el contrario. Y luego en el banquillo también. Y sin convocar también. A ver si en la plantilla te dice eso, eso exige promover reglamentariamente un modelo de entrenamiento entre supuestos y, bueno, que la palabra modelo ya está, ya la hemos jodido, pues si hablamos de modelo ya se acabó. Potenciar, si se puede o intentar, por lo menos intentar, no usamos la palabra intentar, hablamos con una autocracia que es increíble. Intentamos, deseamos, anhelamos, buscamos, pero nada más, a veces no lo consigues, porque tiene que ver con el que, por eso yo estoy, la enseñanza para mí no existe. Es imposible, porque si hay alguien que dice que le enseñó a alguien a jugar a fútbol, oye, pues quédate un rato más y les enseñas a todos los demás. Ah, no, no, es que ese sí, ah, entonces el importante es el educando, no el educador. Entonces, pues con esto lo digo, todo aquello, todo aquello que vaya en dirección a promover que las interacciones entre los jugadores, lo que despierten, sean capacidades de juego que tengan al rival sometido para que no emerja de él sus mejores virtudes y se puedan imponer las nuestras sobre ellos. Eso sería un poco lo que uno va a ir buscando. Lo que pasa es que puede sonar a etéreo, pero es que no lo es, es justo al revés, es concluso, es concluso. Lo que nos vamos a dar es luego los matices que tiene todo eso, que son muchísimos, para ver si consigues desde la orientación mínima corporal de los pies en dirección a algo para que el fútbol tenga un flu X. Pero todo orientado a que la iniciativa pro-reglamentaria te permita pasar, ojalá no te tire ni una sola vez al arco en todo el partido y tú tires la mayor cantidad de veces en las mejores condiciones. Que no por tirar mucho quiere decir que hayas tirado bien, igual no hay que tirar tantas, pero hay que tirarlas en mejores condiciones.